Pararse en la mitad Pararse en la mitad De la hierba Pararse en la mitad De la maleza De la sierra De la laguna fresca Pararse en lo inmóvil Parar en pendiente Pararse Parar para sostenerme Pararse en la mitad De la explicación Pararse en la mitad De la sensación De la expansión De la canción De la ilusión De un viaje solitario De un cuarto abandonado De un sol desorbitado De un llanto desahuciado Para deshacerlo Parar Pararse en la mitad Del malón Pararse en la mitad Del sermón Pararse en la mitad De la red Pararse en la mitad 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 Golpeteando el pecho, desoyendo el cuerpo Yo tuve un acierto La noche que jugiste en vela Fue larga pero no tan buena La soledad no te hizo libre En esta ola que no tuvo cresta Y sentí las flechas La vida que desechas La tinta de tus huellas muertas Yo tuve un acierto Camino pero no tengo Existo pero no sucede Si yo no avanzo retrocedo Si yo me fui es porque no quiero Porque no quiero No es no No es no No es no Casi todo es cierto Es la ley de los espejos Silencio donde no intercedo El sueño expreso donde me abodeo Y sentí las flechas La vida que desechas La tinta de tus huellas muertas Yo tuve un acierto Yo tuve un acierto Soy del sur Del rumor De las alamedas Del estepa Los bosques Y el mar De la cumbre De un sueño invernal Volverán Las palabras que roba el viento Oraciones que quiero cantar Aromadas de río y fruta Río negro va Libre Tenaz Rezo vivo Al calor De un hogar Tierra eterna De la soledad Ver el tren Que abre paso En la polvareda Línea azul Que no tiene Un final Esperanzas Que siembra Su andar Ecos hoy De mapuches Muriloches Y tehuarches La memoria Trenzó Su tela Música Llama Llama El sangre Un grito Ancestral Río negro, mar libre, venaz, rezo vivo al calor de un hogar Tierra eterna de la soledad Dame el agua que tengas, molécula voladora Saeta del aire, espora, mariposa de la selva Todos los hilos que cuelgan y la tierra que tú abonas Tan vieja como las horas que atardecen en color Te renuevan en la flor Nativa del Amazonas En la vida de tus alas Planeando entre las bestias Que no saben de modestias En las buenas ni en las malas Ni de ver crecer las llagas De la tierra desoída Y una chispa malherida Frente al mundo que le implora la lluvia reparadora ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza? La potencia en las saudades Esto no es una quimera Efímera fantasía El querer vivir la vida vale más que una moneda Empujar esta gran queda Traccionando su vivencia Admitir más apariencias Es lo justo y necesario Otro giro extraordinario ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? La potencia en la saudades Y en el rostro de la madre Que sangra por sus entrañas Caña, verán y montaña Se esconde en trazo a mi hijo La conciencia de tus hijos Ya no mide Lo que daña ¿Quién puede dejar que acabe? ¿Quién puede dejar que acabe? Por la sombra derramada A despertar la mañana El espacio entre las ramas Señalando un punto azul En la quietud En la quietud Se miraba Un segundo gris y oscuro Hasta sentir el abismo Misteriosamente el río Fue colmando nuestra sed Grito Tu nombre Y el mío Mariposas en el aire Amarrando sus figuras Reinas 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 Que desde la altura Si trenzaban Sobre mí En el desorden Del cielo Manto de las luces Inventando la distancia Las preguntas Las preguntas Que quedaban Son ventanas Por abrir Lágrimas Lágrimas Que se fugaban Lágrimas 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 Unirlo apenas una voz para nombrar tu corazón El cielo se divide en dos, el carnaval le da su amor Y será redón, niña en los telares del sol Silencio el mundo se durmió, el arpa de sus sueños nubos Subiendo en chacareras va Brillando sobre el retamar Creciendo en danza y manantial Es agua dulce hacia el mar Y será redón, niña en los telares del sol Soy un campo de batalla Que no posee un lugar Que no tiene coherencia Es total apariencia y polaridad Puedo sentir sus facetas Puedo intuir su verdad Lo que me mantiene atienta Cual legión sin banderas Sobre mi voluntad Y si soy este río Que siempre es otro Que no es más que una vida Desnuda y fugaz Si no soy más Si no soy más Si no soy más Que ausencia de lo que fuera La madeja de huellas Que siempre verán Y esta vez condenada La pilar La pilar En el desorden de mi mente, que se distrae de más. Liberando mil burbujos, que mueren en las abuelas de la vida real. Y si soy este río, que siempre es otro, que no es más que una vida desnuda y fugaz. Si no soy más que ausencia de lo que fuera, la madeja de huellas que se entreverán y este abril condena a dar tiras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.